Buenas, aquí estamos aquí con mi colega Boricua, Giselle Blondé. ¿Cómo están, mi amor? Muy bien, aquí contenta. Dos boricuas de Los Ángeles. Y aquí estoy, aquí estoy tratando de cámara, están estos dos boricuas aquí. Tres boricuas de Los Ángeles. Mira, estamos aquí en promoción de tu libro, Tengo 50 y qué. Sí. Cuéntame un poquito de tu libro, cómo surgió esta idea de tener este libro. Bueno, en realidad cuando cumplí 50 años, cuando estaba a punto de cumplirlos, nosotros estábamos haciendo bromas con ese hecho, ¿no? Porque para nosotras las latinas, sobre todo, el cumplir años es como asusta. Como que pensamos que se nos van a acabar las oportunidades casi siempre, es algo que escondemos. Yo me quitaba un año, pero yo conozco gente que se quita hasta 10, que no se acuerda ni cuántos años tiene. De hecho, a mí, quitándome un año, de momento dudé una vez, ¿no? Mi mamá nunca dijo su edad. Ella se ofendía, sí, a mí se me ocurría decirle a ella. De hecho, una de las cosas que cuento en el libro es que, y mi mamá y yo íbamos así en el carro y ella ve a esta señora así y dice, ay, pobrecita esa viejita, mira Giselita, pobrecita esa viejita y nadie la ayude. Y yo, qué viejita, mami, ¿cuál? ¿Esa señora que está ahí? Y me dice, sí. Yo digo, pero si esa señora es más joven que tú. Ah, sí, pues no se le nota. O sea, como que sentí que era un muy buen momento para dejarle ver a todas esas personas, no solamente a las mujeres, a los hombres también, porque a ellos les pasa. Que cumplir años realmente no es el final de nada. Yo lo veo más bien como un nuevo comienzo. En mi caso, a los 50 años he logrado cosas que no logré nunca en mi vida, no logré a los 20 años. Y yo he tenido una carrera muy bendecida. O sea, que la verdad es que tenemos que un poco alimentar esa autoestima, querernos un poquito más, entender que vale la pena seguir luchando por las cosas que queremos y que todo llega a su tiempo. Que no sabemos si el tiempo donde eso tan maravilloso que estamos esperando va a llegar justamente en esta etapa de nuestras vidas. Y no podemos como que bajar los brazos y tirarnos ahí a lo que sea, sino tenemos que seguir en pie luchando por las cosas que queremos. Y también es importante, pues, que a la medida que nos vayamos teniendo más edad, mantenemos más saludables para vernos un poquito más joven. Sí. Yo tres años más ya tengo mis 40. Yo no quiero. Ya no quiero. Tienes 40 y qué eres. Pero uno como que le da ese de esto, ay, ya tengo 38. No, en dos años más ya tengo 40 como que, ay, no quiero, no quiero. Pero uno se pone a pensar, pero uno se pone a pensar, creo que los 30 han sido los mejores años de mi vida. He hecho, te conozco a ti, he conocido un montón de personas que jamás lo hice en mis 18, en mis 20, ni nada por eso. Pues prepárate, porque vas a decir después que los 40 son los mejores años de tu vida, porque cada década tiene sus momentos maravillosos y también sus momentos difíciles que son lecciones que nos tocan en el camino. Nada, yo creo que te tienes que relajar un poco y no mirar tanto a ese número que a veces parece que le va a caer a uno arriba. Eso no quiere decir que uno no vaya a tener esos miedos, esas inseguridades y todo lo demás. De hecho, por eso es que es el libro, porque no quiere decir que yo esté ahora libre de inseguridades, etcétera. Quiere decir que las tengo, pero que busco herramientas, busco cositas que me ayuden para sentirme mejor, para decirme, no, Giselle, tú puedes, tú puedes seguir adelante y bueno, ok, en vez de preocuparme tanto me voy a ocupar un poquito más y tengo un rollito para acá, un chichito, como le decimos nosotros en Puerto Rico. Si lo tengo, en vez de tirarme ahí, ay, no, porque ahora, ¿qué voy a hacer? Pues entonces algo, tú sabes, como proactivo. Entonces lo que hago es que me pones a hacer ejercicio, come saludable, o sea, algo que tú entiendas que estás haciendo por ti misma, para ti misma. Además del libro, ¿en qué estamos trabajando? Además, vienes aquí en promoción, estás aquí en Los Ángeles visitando, estamos en promoción del libro, ¿qué más estás haciendo? Bueno, soy la portavoz de unos tintes de cabello, que no sé si puedo decir el... El... que es L'Oreal, pero bueno. Y tengo mi línea de joyería, ropa de cama, y ahora estamos expandiendo la línea también en Walmart en Puerto Rico. Si Dios quiere, ya eso viene para Estados Unidos, Latinoamérica. Sigo promocionando y trabajando con unos proyectos de televisión que estamos todavía ahí negociando. Estamos en el punching bag. Perfecto, pues muchas gracias y mucho éxito en todo. Gracias, mi amor. Es un honor para mí tenerte conocente. Gracias. Quiero agradecer a Carlos Álvarez, quien va a estar acompañándola hoy, platicando con ella. Y les quiero un aplauso para él por la gente. Bienvenidos. Muchas gracias, hermano. Yo creo que también se le quedó algo dentro de toda esa biografía y todas las cosas buenas que ha hecho Luis Erdogan de él. Aunque no lo creen, creo que es... Que también es una persona inspiradora. Una persona que inspira hasta con su sonrisa. Imagínense qué buena idea también a inspirar a muchas mujeres que... Yo digo que eres bien valiente, dice. Porque cuando uno llega a cierta edad, lo primero que uno hace es esconderla. Y esta mujer, y hace totalmente todo lo contrario. Ella dice, tengo 50. ¿Y qué? Eso parece un aplauso, por favor. Eso es lo que quieren. La primera pregunta que quiero hacerte, yo sé que también le vas a dar la bienvenida a la gente. Pero la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿de dónde vino la Ilea? Fue un libro. ¿A qué le titulas? Tengo 50. ¿Y qué? Hola a todos. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Todos bien? ¿Contentos? Primero, muchas gracias por estar aquí. Estoy extremadamente emocionada. Muy agradecida de nuestra presentación. David, tú que estés aquí conmigo. Tú sabes que te quiero mucho con esa voz tan linda. Siempre tan amoroso. Y antes de hablar del libro, quiero agradecer a esta personita que está aquí. Porque él es una muestra de que yo lo veo todos los años en el teletón. ¿Verdad? Que ahí nos encontramos, ahí nos conocimos. Y uno se encuentra personas en el camino y uno no se da cuenta. Lo que pasa es que nos hacemos con estos planes. Como que nos programamos de una manera que si las cosas no salen como nosotros lo programamos, pensamos que hemos fracasado. Y no es así. Yo creo que la vida, tú propones unas cosas, ¿no? Pero Dios está arriba sonriéndose y dice, no, pero esta partida quiere ir a la derecha, si para la izquierda está mejor. Y a veces pasamos momentos, situaciones difíciles. Y después cuando miramos atrás nos damos cuenta. ¿Qué suerte tuve al final? Déjame pasar a tal cosa. Gracias a eso pude conocer a tal persona, pude lograrme, vine. Es verdad que pasé mucho trabajo, dejé mi país, dejé todo, pero he logrado superarme. Conocí al hombre de mi vida, tengo un trabajo que me gusta, compré mi casa. Tantas cosas que tú ves de un hombre, o sea. ¡Oh! Enojo, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué es la que me pide? No, no entiendo, que no sabe qué es lo que pasa con el tiempo, desde tu punto de vista. Desde mi punto de vista yo creo que pasando el tiempo pueden suceder cosas, o sea, se reafirma ese amor, o se muere. Absolutamente. Yo creo que para tener, una vez más, una relación saludable con uno mismo y con la otra persona, uno tiene que quererse a uno. Uno tiene que tener una autoestima saludable, porque si no, uno no va a poder lidiar con las situaciones que se presentan. Y otra cosa, no olvidarse de quienes somos. Hay un amigo que siempre me dijo que los hombres, las mujeres, siempre nos casamos con los hombres, cuando nos casamos con los hombres decimos, ¡ay no! Yo me caso con este, tiene esto que no me gusta, esto que no me gusta, esto que no me gusta, pero no importa, cuando yo me case lo cambio, ¿sí o no? Y los hombres se casan con las mujeres, ¡ay Dios mío! Ojalá que nunca cambie, ¿sí o no? Entonces es un poco eso, nosotros, sí, nosotras no podemos dejar nuestros sueños, ¿quiénes somos? Porque por eso se enamoraron ellos de nosotros. Y a veces, eso es lo que sucede, la relación se daña porque se pierde esa admiración. Mi mamá me decía que los hombres son un botón mal pegado. ¿Y qué leyes o qué quiere decir? Bueno, que nada está garantizado que sea para toda la vida. Y que si ese botón se cae, tú tienes que tener esa certeza, esa seguridad de que tú vas a poder seguir adelante. Número uno, no te vas a estar culpando toda la vida de que una cosa no funcionó. Tienes que perdonar a esa persona, aunque no nos guste, aunque lo querrán agarrar por el pelo, tenemos que perdonar a esa persona, que yo siempre le digo que el más valiente es el que da el primer paso aunque sienta que tenga la razón. Hagámoslo de forma egoísta. Perdonemos para liberarnos nosotros y poder seguir adelante con lo próximo. Y lo otro, perdonarnos a nosotros mismos. Si no nos perdonamos nuestros errores, no vamos a salir adelante. Y todo el mundo se equivoca. Los maestros se equivocan, ¿verdad mi amor? Los maestros se equivocan, los maestros se equivocan, los políticos se equivocan de vez en cuando, los políticos se equivocan de vez en cuando, los médicos se equivocan, todo el mundo se equivoca. Pero no podemos ser tan duros con nosotros. ¿Cómo está esa relación? No mantener, no quedarte ahí simplemente porque te sientes atrapado. Y yo creo que uno no puede aceptar nada que no le dé a uno felicidad. Yo creo que uno tiene que entender que uno tiene unos valores y que uno tiene que defender esos valores. Me voy a poner mis lentes porque tengo 51 y que... Buenas, ¿cómo están? Hay que escribir unas notas. Mire, el tiempo pasa y yo sigo... No, no, cuatro, pa, porque estamos allí, aquí mismo. No, el viaje es eso de la vuelta, tú mira para allá. Bueno, y esto es muy importante. Aquí estamos relajándome, amor, mi vida de mi corazón. Tengo una chiquitina aquí. Pero lo que quiero decir con esto es que desde que somos niños tenemos que cuidarnos por dentro y por fuera. Hacer ejercicios, comer bien, todas esas cosas, ¿verdad? Para poder después llegar a la edad que tenemos nosotros, que para ti seremos unos viejos de Matusalén, así como Matusalén. Llegar a estas edades nuestras y vernos y sentirnos bien. Tenemos que prepararnos, igual que uno se prepara primer grado, segundo grado, tercer grado. Así tenemos que prepararnos nosotros. Y nunca es tarde, nunca es tarde, para reconocer las cosas que nosotros podemos hacer en favor de nosotros mismos. Por ejemplo, él empezó con esta rutina. Yo tengo mi rutina para vagas, que me la hizo mi entrenador José Fernández, competencia cadete. ¿Por qué? Porque yo odio el gimnasio. A mí no me gusta. Yo sé lo importante que es hacer ejercicio. Lo reconozco y lo hago porque tengo que hacerlo. Pero entonces con él hemos creado una rutina para vagas, que no es otra cosa, que son ahí, o sea, unos ejercicios que bien rapidito, usted mira, se toma 10, 15 minutitos cada día y hace los ejercicios necesarios para mantenerte tonificada, para mantenerte bien. Me gusta hacer cardio, no me gusta tanto eso de las pesas. Y es por eso tengo mi rutina para vagas, porque yo siempre digo que soy una vaga responsable. Yo empecé a trabajar siendo muy novencita, tenía 14 años, era una niña en un mundo de adultos y eso me obligó quizás a vivir mi vida de una forma muy apresurada. Me casé a los 18 años y tuve a mi hija a los 20, mi hija que ya tiene 31 años y gracias a Dios graduaba y todas las cosas que son tan importantes para uno. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeña y se peleaban, no se podían ni ver. Entonces, desgraciadamente, la perjudicaba quién era, yo, porque ellos buscando lo mejor para mí, lo que hacían era que lo único que yo veía era estas peleas. Y les voy a contar, aquí lo cuento en el libro con detalle, pero, por ejemplo, y mi madre y mi padre saben que están más que perdonados por esta situación. Cuando yo me fui a casar la primera vez, mi madre me dijo que si mi padre iba, ella no iba a la boda. Y imagínense ustedes que soy su hija, es el padre el que entrega a la hija, ¿no? Pues mi padre no fue. Después de eso pasó el tiempo, obviamente me casé. Uy, a mi hija Andrea, viene su bautizo y mi madre una vez más me dice que estaba casada con mi padrastro, que yo tenía un gran cariño también, le dice, si tu padre va al bautizo, yo no voy a ir. ¿Qué hice yo? Mi padre, que estaba tan emocionado, era su primera nieta, fuimos a cenar y yo le dije a mi padre que no podía ir el bautizo de su nieta. Y yo no puedo olvidar el día de hoy como mi padre lloraba, porque yo le estaba diciendo, le estaba dando ese dolor.